Amigos como están? Bienvenidos a otro video de herramienta eléctrica Este video es especial porque les vamos a presentar un producto nuevo que ya está aquí en tienda, ya está aquí en nuestro inventario ya está en nuestro almacén pues para que ustedes puedan venir a comprarlo pero se los queremos mostrar, yo creo que les va a funcionar bastante son unos productos que ustedes deben considerar tener en su automóvil en su casa por cualquier emergencia es una excelente marca y se los vamos a mostrar la marca es Schumacher, ¿es correcto Sergio? es correcto, Schumacher Electric se llama la marca Schumacher Electric y pues bueno, son tres productos de toda la línea que vamos a poder ir ampliando pero son estos tres productos básicos los cuales son cargadores y arrancadores de batería la línea Schumacher es la fábrica más grande en el mundo de este tipo de productos, cargadores, arrancadores de baterías y mantenedores hay solares y estos que son eléctricos estos cargadores se diferencian de los otros porque son automáticos totalmente automáticos e inteligentes ¿qué quiero decir con inteligentes? es que el producto ya selecciona el tipo de carga y el tiempo de carga de la batería de cualquier batería, este por ejemplo es especial para motocicletas 1.5 amperes pueden cargar baterías de motos, pueden cargar carritos de golf, pueden cargar los carros eléctricos de los niños ok, ok, este segundo es solamente cargador de baterías es a 6 amperes igualmente es automatizado e inteligente ustedes nada más llegan, conectan su batería prenden el aparato y solito el aparato va a decidir qué carga va a suministrar a la batería el tercero y el más interesante, para así decirlo es un cargador arrancador de baterías ¿qué quiere decir con esto? que si por ejemplo ustedes dejaron las intermitentes del carro prendidas la luz interior prendida toda la noche y se descarga la batería no quiere decir que tengan que cambiar forzosamente de batería así es ok, solo necesita un empujón para poder seguir generando su propia energía entonces lo que hace este cargador es eso, darle un poder de arranque del motor de 50 amperes para que su batería recobre la vida ok, bien igualmente es un cargador a 10 amperes, que es la carga rápida o carga lenta de 6 y 2 amperes les vuelvo a comentar, el cargador selecciona automáticamente la carga que necesita la batería oye, este cargador arrancador, ¿hasta qué carros podemos arrancar? ok, con este cargador, arrancador de baterías, hasta una camioneta de una y media toneladas hasta una y media toneladas si, arrancador si y este es solamente cargador si, los dos primeros son cargadores, estos de acá son cargadores y este es cargador arrancador arrancador bien ok son totalmente ecológicos, son amigables con el ambiente ok son inteligentes, porque si ustedes lo dejan cargando llega a su carga tope la batería al 100% el cargador automáticamente se apaga y no consume electricidad bien y aparte, vamos a tener un excelente precio les voy a dejar los precios en la descripción del video de verdad, excelentes precios en garantía, les vamos a dar como es un cargador totalmente automatizado este, ya no van a tener problemas de cortocircuitos ya no van a tener problemas de una sobrecarga ok y la garantía es de 6 meses contra defectos de fabricación la recomendación que les hago es de que lo pueden trabajar a la intemperie pero una vez terminado su trabajo lo guarden porque como tiene ahorita lo van a ver físicamente tiene unas entradas de aire para que no se sobrecaliente el cargador por ahí puede entrar la humedad la tierra ok y entonces lo que nos va a hacer es corroer el transformador si, como cualquier aparato electrónico hay que tener algunas medidas de seguridad y de precaución y de cuidado ok ahora, también me decías que este los conectores ok regularmente antes los juntabas y sacaba chispas y podía dañar el equipo ok como son de nueva generación los anteriores ustedes juntaban las dos tenazas producía una chispa y quemaba el diodo interno del aparato lo cual va a ser inservible si ok estos aparatos ya cuentan con un sistema anti-chop ok y anti-conexión inversa que es por ejemplo aquí es una batería de ejemplo si ustedes conectan por equivocación el positivo al negativo y el negativo al positivo nos va a estar avisando si aquí se va a prender un aviso de que hay una conexión inversa ok empezamos con el display te parece ok me parece perfecto este es el botón de encendido y de selección aquí nos está marcando el solito como ves va a seleccionar ahorita ok selecciona una carga a 10 amperes automático ahorita correctando la batería va a ser lo mismo o se va a cambiar a la carga baja dependiendo de de la batería en cuestión ok pero lo que les quería decir que aquí sirvieron en lo del botón este es para arranque ok si ustedes tratan de cargar una batería en el modo de arranque jamás les va a funcionar ok solo es arranque de motor entonces pueden seleccionar 6 o 10 amperes esto es también importante si su batería no trae el 63% de carga este botón se va a poner en rojo lo que aquí este botón en ámbar se va a poner en rojo lo cual va a indicar que su batería no se si se puede recargar pero no va a ser recomendable y que se tendría que sustituir por una nueva mínimo entonces la batería tiene que tener 63% de carga para poderse recargar al 100% si trae menos este va a ser tiempo perdido tenemos una batería aquí de de 12 volts este es un probador de baterías lo ponemos esta batería debe estar en 12 volts su carga es de 10.30 entonces lo que vamos a hacer es conectarle la les digo que si a ver vamos a hacer la prueba a ver si es cierto la la conexión inversa si se ve ahí está en rojo si si se ve si ahí marcó el error estamos conectando mal pero no se dañó el aparato si cosa que con otros se quema ya hubiera pasado se quema se quema el transformador que trae ok entonces vamos ahora si anti shock anti shock hay que se quede un poquito para ver o sea o sea ve cuánto le está metiendo de carga hasta 15 bueno y ya después de 5 minutos fue el tiempo ya está ahí a a 12 y fueron 5 minutos prácticamente pues bueno esto es una pequeña prueba esto es la lo que hace este aparato y aparte arrancar carros perfecto pues bueno aquí está la información la marca es Schumacher es una marca líder y son unos productos realmente con buena tecnología ya los tenemos por acá disponibles en tienda y aparte inteligentes bueno pues ojalá que les haya gustado la información los productos ya están disponibles aquí en tienda es una muy buena marca y poco a poco vamos a ir ampliando esta línea pero de entrada ya tenemos esos tres productos que son los más comerciales aquí te esperamos en tienda te dejo aquí la información de los teléfonos recuerda que enviamos a todo México los precios de estos productos te los voy a dejar en la caja de descripción del video gracias por ver los videos